¡Impactante! Cenaban en familia y terminaron a las piñas. Le pegaron hasta a la policía. Hay cinco detenidos. Gastón con los detalles de este hecho terrible. Había una vieja serie que decía no hay nada más lindo que la familia unida. Bueno, este no es el caso precisamente. Una cena familiar, mucho alcohol, una discusión que deriva en esta gresca familiar. 12 personas involucradas, todas de una misma familia. Tuvieron que intervenir dos patrulleros que llegaron al lugar a calmar los ánimos. Sin embargo, la familia de repente se estaba perdiendo entre ellos. Hicieron causa común, como siempre pasa, y comenzaron a agredir a la policía. Uno de ellos de 22 años, Juan Gabriel Brizuela, intentó robarle el arma a un policía. Así, por Dios, no lo logró porque si no esto terminaba en una tragedia. Obviamente terminó detenido, al igual que otras cuatro personas. En su poder también tenía una navaja. O sea, se imaginan el grado de esta pelea en el cual este pibe, no, este joven, por decirlo de una manera, por decirle joven, sacaba la navaja y empezaba a repartir navajazos para sus familiares. Esto terminaba mucho peor de lo que ocurrió. Afortunadamente no pasó a mayores porque intervino la policía. Se llevó a cinco personas detenidas de una misma familia, muchas de apellido Brizuela, de diferentes edades. Y en la greca también aparece un menor de edad que intenta separar. O sea, el menor separando a los mayores. Una locura absoluta. Lo que se vivió en la noche en Bahía Blanca fue este hecho que no terminó peor. Bueno, de milagro. En una cena, ¿no? Estarían alcoholizados, quizás. Estarían, no, estábamos. Estábamos. Sí, totalmente alcoholizados. Y armados.